Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy, pero muy bien Pues hoy en día les voy a decir que me robaron, sí Una dolorosa decisión que tomé para decirle a ustedes Pero el que me robó a mí fue una persona de mi propia familia Es decir, este fue un tío ¿Y qué me robó? Pues como dice en el título, me robó las cornetas de la computadora Dos cornetas y un bajo, que no se conectaba a la computadora, ustedes deben saber Este es un juego de teatro Pues este juego de cornetas es menos robo Eso fue cuando se mantenía aquí en la casa de mi abuelo Yo vivo en casa de mi abuelo, como ya saben, los que me siguen hace tiempo Da clic aquí arriba para que veas el video que dice cosas que no sabías sobre mí Pues ahí te explico más o menos cosas de mi vida en este video Pues continuando con el tema Ese venía para acá, para que sea de mi abuela con su amante Sí, porque mi tía tenía su esposa, pero él venía para acá con su amante Mi abuela se ha permitido porque era uno de los pocos hijos que la visitaban Aparte de mi mamá, era él el otro que lo visitaba a ella Pues se quedó en este cuarto porque yo no vivía aquí tampoco En esos días yo vivía en casa de mi mamá Ahí se quedaba aquí con esa mujer Y esa corneta estaba ubicada en la mesa de la computadora Que es donde tengo la cámara en estos momentos Aquí Y un día yo vengo para mi cuarto, llego Y cuando entro a mi cuarto Y busco la corneta para escuchar música Veo que no está Le pregunto a mi abuelo que dónde está la corneta que se la han visto Y me dicen que tampoco la han visto Ahora diganle a ustedes ¿Quién fue el que se la llevó? Analicen ustedes un minuto Ahora diganle Diganme si no fue Pues el único que entra para acá para este cuarto Era él y su amante Ella traía un bolso Un bolso Y ella traía un maletín de esos que usan las mujeres Un bolso de esos que usan las mujeres Que son súper grandes Donde caben hasta la habitación de ellas Y me dicen Ahora imagínense que esas corneticas chiquitas Son fáciles de esconder Y llevarse a uno de esos bolsos Nadie se iba a dar cuenta que estaban ahí Y nadie aquí tampoco lo iba a revisar de esos bolsos Para ver que se llevaba Pues La moneta que me da es Que le dieron confianza Le dieron confianza para entrar en mi cuarto Hacer lo que quisieran Aparte Hacer lo que quisieran en mi cuarto Sin mi consentimiento Más bien a veces yo me quedaba durmiendo aquí Y ellos venían también para acá ese mismo día Y me quedaba durmiendo yo En el sofá Que no es nada justo Darle mi cuarto a ellos Para que se llame su desastre Hasta que me molesté Y dije Bueno si yo dormía ahí afuera Me llevo mi ventilador Porque tampoco voy a pasar calor Me llevo mi ventilador Lo deje aquí en el cuarto pasando calor Si porque no es un ventilador Pero es un ventilador Echa aire Como usted no se imagina Aparte De que me robaron Son chavistas Ustedes se imaginarán O sea Gente chavista Es gente tierrúa Mi amigo Por eso es que yo no hay que confiar No hay que confiar en ningún chavista Son gente ladrona Y este señor Las marchas Lo mandan de aquí para allá De allá para acá Lo tienen como una pelotica de goma Jugando con él Nada más Mandándolo para todas partes Ahí hasta marchaba Para dar un miserable sueldo Y aún así Él defiende el gobierno Él dice que El gobierno es magnífico Sergen Tieti Ruel Tiene su comentario aquí Que le parece Este tipo de personas Bueno Y no fue lo único Que me robó Este nada más También me robó Un cable Que se conecta Desde la computadora Hacia el equipo Para poder también Escuchar música No me acuerdo Como se llama Ese tipo de cable Pero es un Ah y otra cosa amigo A veces yo me ponía Reverde Pues Porque no A veces no La mayoría del tiempo Nuevo caso Nuevo caso A las personas Bueno Y salgo Y yo salgo Y llego a la hora Tarde Llego tarde En la noche Sabiendo que aquí en Venezuela Estaría en seguridad Y siempre me regaña Pues Y él me decía a mí Como era cristiano También Él me decía a mí Él me decía un mandamiento Que dice así Honrar a tu padre Y a tu madre Pero él Está cometiendo otro error Yo me reía Porque se cree que Que no es pecador Se cree que es magnífico Y él Y yo decía Era Pues no cometeréis adulterio Eso también dice la Biblia No se lo decía él Pero Pues después Yo hablaba después Con mis abuelos Y le decía Que lo que me Yo le contaba a mi abuelo Lo que me decía Que le decía Honrar a tu padre Y a tu madre Y yo decía Bueno Si él me dice eso Yo Le voy a decir también No cometeréis adulterio Porque eso también No dice la Biblia Y además Él lo está haciendo Está con una mujer Que no es su esposa Con qué moral Con qué honor Él me lo dice a mí Estas palabras Pues si yo no Si no hago nada malo Nada malo Porque llega tarde Y no se le caso a nadie No le hago caso a nadie Que me diga a mí Que si te son Está jodida La delincuencia Este y aquello Si voy a rumbear Llego Llego el otro día O llego tarde Pero Salía a rumbear Salía a divertirme Cuando me robaron las cornetas Mi abuelo llamó Y según él Hasta eso Dice que no fue Pero ¿Quién me va a hacer? Imagínense ¿Qué me va a hacer? El único que entraba a mi cuarto Era él El chavista ese El único que entraba a mi cuarto Era ese chavista Ese tierrugo Que no tiene ni en dónde comer Porque Gana un misil de salud Que son 40 mil bolidas Y eso no alcanza para nada Como todo el mundo Es decir Que si tuviera enchufado como tal Que yo digo No, es rechísimo pues Un tipo Chavista Es rechita Está enchufadísimo Tiene todo Pero no es así Hasta el sondeo Y él dice que no fue Pero imagínense Piense en ahora ustedes Amigo El único que entraba a mi cuarto Era él Y su amante En su comentario Si en su familia Hay un chavista Así como este Tiene ruísimo Que todavía no Ni se arrepiente Define el gobierno Con puño y espada Y con meteradores Y con todo lo que se ve Encima Él lo defiende Porque dice también Que esto es el imperio Que el imperio Es culpa de esto Sabiendo que el culpa de esto Es su gente Que no hace nada bueno Para mejorar este país Dejen su comentario Ahí abajo Diciéndome Que les pareció Este video Dame su like Dejen su like Manito arriba Dejen su like Compartan este video Y ya saben No se te olvide De suscribirte Suscríbete Y activa la campana De notificaciones Amigos Si Para cada vez Que hizo un video Youtube te avise Ya saben Activa la campana De notificaciones Y suscríbete Es totalmente gratis Gracias amigos Gracias Ya yo deseaba Compartir esto Con ustedes No encontraba Quien decírselo Así que Quien más Decirle Si no Ustedes A mis amigos Y a mi nueva familia Que son ustedes Chau amigos Hasta un nuevo video Que será la otra semana Ya saben Subido Todas las semanas Chau amigos Chau 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 Chau